Ha fallecido en Ucrania el cardenal Lubomir Hussar. Tenía 84 años y fue arzobispo mayor de la iglesia oriental más numerosa de las que están en comunión con el papa, la greco-católica ucraniana. A los 11 años, con la llegada de la Unión Soviética, tuvo que escapar de Ucrania. Además, fue ordenado obispo clandestinamente porque el Vaticano no quería ofender a la URSS. No regresó a su país hasta el año 1991. Resucitó a su iglesia tras 60 años de catacumbas, martirio de 3.000 sacerdotes en Siberia y la confiscación de sus iglesias. Durante la persecución, con la gracia de Dios, nuestra iglesia sobrevivió. Pero tenemos que ser conscientes de que, a pesar de las dificultades, fue en cierto sentido más fácil, porque las cosas eran o blanco o negro. Ahora hay libertad y estamos en un mundo que no nos persigue directamente. Ahora tenemos que encontrar la fuerza interior y la convicción interior para ser miembros vivos de la Iglesia de Cristo. Y esto no siempre es tan fácil. A pesar de que su cargo era para toda la vida, cuando vio que le flaqueaban las fuerzas, renunció a liderar su iglesia. Durante estos últimos años, perdió progresivamente la vista, pero jamás perdió la sonrisa.